хочу ser tutoriales de Pabel Valer invitados a parte de los municipales, Quiero retar con estas palabras al gerente de la Dirección Regional de Turismo del Gobierno Regional del Cusco, a que exprese unas palabras en estos dos idiomas que hablamos en Cusco, en el castellano y en quechua. Ahí va el reto.